En este vídeo tenemos unos cuantos momentos épicos, no te lo pierdas. En esta ocasión visitamos la estación de esquí de Valdelinares. Este invierno ha sido atípico, no es que en Valencia haga mucho frío en invierno, pero este ha sido especialmente cálido. Así que aprovechamos las últimas nieves de la temporada para hacer una escapada a la estación de esquí de Valdelinares. Esta estación pertenece al Grupo Aramont y está permitida la pernocta de autocaravanas en los parkings. Si te gustan nuestros vídeos aprovecha ahora y suscríbete, eso nos ayuda muchísimo a seguir. Valdelinares es un pequeño pueblo de la provincia de Teruel. Está catalogado como el pueblo más alto de España y en él hay pistas de esquí. Nosotros no somos de esquiar, pero sí que nos gusta ir por esta zona para que los niños se tiren por los trineos y disfruten un poco. Como este año no ha hecho nada de frío, las nieves sólo estaban las pistas, así que para allá que nos fuimos. de herido, la libertad de águese. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!